Déjenme voltear la cámara, ya estoy transmitiendo en vivo y no pude voltear la cámara, a ver, ah, ahí está, ok, les cedo el control a mi marido, ay, hola chicas y chicos, cómo están, espero que estén muy bien, qué tal el dominguini, ay, si ya me siento al ramones, qué tal chicos, el domingo, cómo les ha ido, no, no te malo, señor, aquí. Ah, bueno, es que para dejar nuestra celular, que no diga mi esposo que no estoy combinada, porque hoy voy a utilizar mis lindas botitas color azul rey, pero que yo estoy de rosa y me dice, no vas a combinar con algo azul, y yo, aquí está, mira, ahí está lo azul con lo que lo voy a combinar. Ok, bueno, pues, empiezo en prácticamente en dos minutitos, este tiempo solamente es para darle chance a la gente de que, pues, se vaya uniendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer en mi clase? Es exotic floor work, puro piso, pura embaradera en el piso, lo que nos gusta. Vamos a empezar con un calentamiento de lubricación articular, posteriormente vamos a hacer 10, 15 minutitos de flexibilidad, y después nos vamos a poner los tacones y vamos a estar, pues, bueno, ya trabajando ejercicios de fuerza con los tacones y posteriormente les voy a enseñar unos tricks y vamos a juntarlos en un compotodo en 60 minutos. Yes, baby. Ah, aviso, aviso importante. Este es mi casa y tengo demasiados animalitos, tengo 8 animalitos, 4 gatos, 4 perros. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque de repente mis perros pueden empezar a ladrar y se escucha así aquí la sinfónica. O si de repente pueden ver atrás, este, sombras, son mis gatitos, ¿eh? O se escuchan... Son mis gatitos, ¿vale? Entonces, pueden ver una sombra por ahí, es mi esposo, no hay fantasmas. Entonces, ¿para qué es? Me disculpen, de antemano, por si se escucha un ruido que no debería, como, pues, escucharse, ¿no? No voy a utilizar música por cuestiones de derechos de autor, hasta el último para engañar a Facebook. Y solamente para unir lo que es, este, pues, lo que es el compotodo, ¿vale? Espérame tantito, espérame, espérame. Ya, perdón. Ok. Son las 6 en punto. 30 segunditos y empezamos. Ay, es que yo no veo. A ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. 70. Eso. Ya son las 72. Sí, domingo a las 6 de la tarde. Sí, habemos, este, vigorésicos. Muy bien, muy bien. Este, este, México, este, falta de gente que hace ejercicio, los vigorésicos, lo estamos nominando. Ok, pues, vamos a empezar de una vez. Estoy muy emocionada. Ok. Empezamos con un circulito de cabeza. Ah, otra cosa. A la mitad y al final de la clase me voy a acercar a la cámara para preguntarle si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, me lo textean y ya intentaré, este, pues, resuviérsela, ¿no? Ok, ahora sí, empezamos. Circulitos de cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio de sentido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Derecha, izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Hombros, círculos atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio de sentido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uno y uno. Arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Abro mis brazos, codos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Los dedos, dedos mágicos también calientan. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muñecas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Manos arriba y toco el piso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Derecha y izquierda. Uno, flexiona un poquito las rodillas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Manos en los muslos. Flexiono. Uno, dos, flexiono rodillitas. Las pompis para atrás. Tres, para que no sobrepase su anillo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Una más. Diez. Voy a cerrar el piso y circulitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio de sentido. Misma pierna, cambio de sentido. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio de piecito. Círculos. Uno, con muñequitas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio de sentido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno y uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ok. Vamos a estirar un poquito. Lo voy a hacer aquí para acá. Pierna derecha la vamos a colocar adelante. Vamos a trabajar ahorita lo que es flexibilidad y elasticidad para hacer un split. Mis piernitas y mis deditos tienen que ir alineados. ¿Qué me refiero con alineados? Luego tenemos por colocar en esa posición, no sé si se alcanzan a ver mis pies, y los pies los colocamos rotados. Ya sea externamente o, peor aún, internamente. Entonces, vamos a cuidar de que los deditos estén completo, completamente viendo hacia adelante. Los dos. Yo sé que por equilibrio queremos que el de atrás haga esto, pero me interesa que calentemos bien. Entonces, piernitas alineadas. Bajo, alargo mi espalda e intento darle un beso a la rodilla. Diez segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Voy a hacer cambio de peso. Talón, apunta. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos más, nueve, y diez. Y me quedo con el peso en el talón y el piscito de adelante que haga flex. Dos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambio de peso. Ahora mi peso en la pierna de adelante y levanto el talón. Quedamos a poquito, levanten demasiado el talón. Empujen con los dedos el piso. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y ahora, deslizo hacia atrás. Cuiden mucho de que su rodilla esté alineada a su tobillo. Tendemos a trabajar a veces, vean, supera su ángulo. Para cuidar nuestras rodillas, rodilla alineada a lo que es el talón. Manos bien colocadas y rodilla atrás bien extendida y bajo pelvis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Y brazo, brazo derecho, que es con el que estamos en la pierna trabajando, voy a ver hacia el techo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Voy a intentar, voy a girar un poquito para que me vean, colocar los dos codos en el piso. Y sostén con diez segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Voy a girar para acá. Uno, diez. Bajo. Ahora sí, empeine. Estábamos trabajando en metatarsos. Metatarsos vamos a llamar a los deditos y ahora vamos a colocar el empeine. Bien, la pelvis, bueno, mis perros, se queda abajo. Para que no les duela la rodilla de atrás, la pelvis tiene que estar encajada hacia el piso. Si ustedes la elevan, seguramente les va a doler la rodilla y no vamos a trabajar, que es en la coxocomora. Entonces, ahora, flexiono la pierna de atrás y con la mano contraria voy a jalar talón hacia el glúteo. Lo que tienen que doler es el cuadricep, no la rodilla. Y jalo. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y extiendo. Coloco manitas, elevo y cambio la pierna. Ahora sí, pierna derecha atrás, izquierda adelante. Cuiden su alineación. Y, ah, perdón, primero que sentí, así cierro, ya me estaba yendo. Agarro mis dos piernitas y le doy un beso a la rodillita. Si no alcanzamos, te piden mucho amor y dile, algún día te voy a alcanzar, piernita. Ahí nos quedamos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y voy a cambiar mi peso, talón y punta, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y me voy a quedar con el peso atrás, levanto, deditos, ahí me quedo, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Me voy hacia adelante y empujo con los dedos, rechazo el piso, levanto mucho el talón. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora sí, vámonos a una cuarta posición. Rodilla, alineada el talón y encajo pelvis. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pelvis se queda encajada. Ahora, la mano izquierda es la que va a ver hacia el pecho. Abran su pecho, abran una bonita espiral. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bajo y voy a poner mis codos. Y, espero diez segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Coloco rodilla, cambio de metatarsos a empeine. Y, flexiono mi pierna y con mi mano contraria llevo talón hacia la nalga. Recuerden que la pelvis tiene que quedar encajada hacia el piso para que no les duela su rodilla. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y suelto. Vamos a colocarnos sobre las dos rodillas y ahorita lo voy a trabajar cuando con el lado que empiezan visualizando. Mi manita va a tocar mi talón y el otro brazo, el brazo izquierdo en este caso, va a ver hacia el techo. Voy a bajar, encajo la pelvis, la hundo como si me encajara en un cuchillo y voy a levantar. Eso lo vamos a hacer ocho veces. Vámonos. Y, uno, y dos, respiro, y tres, y cuatro, y cinco. Uno, la pelvis, y seis, llevo más alto, y siete, una más, y ocho. Regreso y el otro lado, bracito, se me cuenta el lado, y bajo. Uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, siete, cuatro. Y ocho. Voy a tomar los dos talones y voy a echar mi cabeza hacia atrás, perdón que no hable en este momento. Diez segundos. Cinco, cuatro, dos, uno, y regreso. Ok, vámonos a una posición que se llama pirámide. Voy a colocar mis manitas justo debajo de mis hombros y voy a alargarme presionando los talones en el piso. Si se levantan, ok, ese es su trabajo de ahora en adelante. Hacer que los talones alcancen el piso. Pon las manos, rechazo también el suelo, provocando que mi espalda no esté jorobadita, sino alargada. Y sostengo diez segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cierro un poquito mis piernas y voy a hacer lanzados. Lanzados es esto, lanzar literalmente la pierna hacia el techo, ¿vale? Vamos a hacerlo diez veces con una pierna y diez veces con la otra. Estirando rodilla, apuntando piecito. Vamos, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y me voy a llevar arriba. Diez, que la espalda no sea jorobadita. Alargo mi espalda como una resbaladilla. Mis manos rechazan el piso, piecito está alineado y talón pegado en el suelo. Ahí, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, bajo la pierna. Vamos, con la otra, lanzo y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y me voy a quedar arriba. Diez, nueve, cierro rodilla que no esté flexionada, ocho, apunten, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y bajo. Sobre mis rodillas pongo posición de rezo, no res, rezo oriental. Eso significa llevar mis talones hacia, mis pompas hacia los talones y alargo mis brazos. Los brazos no tienen que estar tal cual en reposo. Estiro para que se alargue toda mi columna vertebral. Ahí, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y manos rechazan y lentamente me empujan. Ok, ahora sí, vamos a ponernos los tacones. Entonces, vámonos, doy dos minutitos, menos tres, porque ni yo misma me los pongo en dos. Recuerden que a mitad de la clase y al final voy a resolver dudas acerca de, precisamente, de cómo se ejecutan ciertos movimientos. Ahorita vamos a seguir trabajando ya, pero ya con los tacones, la parte de fuerza. Lo que normalmente pongo en mis clases de exotic, no veo por qué, no veo por qué no usamos aquí mis técnicas de, este, medievales de tortura. Espero que se estén sintiendo muy bien. Ya, vamos a empezar una nueva semanita. La verdad es que este evento que estamos, bueno, que organizó el profe Bernardo y el profe Ferio, se me hace sensacional, ¿no? Poder ayudar, poder comunicarnos con ustedes de esta manera, ¿no? Que nos den la oportunidad también nosotros de dar a conocer nuestro trabajo, de que ustedes tengan una oportunidad. A veces por, me ha tocado, por distancia, cuando nos piden, este, no sé, me piden informes, no, pues es que estoy en Tijuana, es que estoy en Guadalajara, y era como súper complicado, ¿no? Y entonces esto, de verdad que eso nos ha ayudado, veámoslo por esa parte positiva, esta situación nos ha ayudado a acercarnos a través de, pues sí, de internet, ¿no? De Face, de Instagram, lo que a lo mejor antes considerábamos, o no considerábamos, ahorita pues ya no es una opción, la realidad es que es un hecho. Ok, bueno, ¿cómo van con sus zapatillas? Ya se las pusieron, por lo general en mis clases de Zoom, veo cuando se las ponen, pero aquí, de verdad no sé, ya se las pusieron. Bueno, a mí empezar a explicar, son dos ejercicios de fuerza. Hablo mucho, a veces creo que hablo más de lo que hago, pero es para que ustedes entiendan el proceso de cómo manejar las flexors. Muy sencillo, plataforma, bueno, esto está cubierto, ¿no? Por mi calentador, que de hecho ya está todo roto. Plataforma, tacones. Yo siempre les digo a mis alumnas que en el Exotic Bowl, los tacones nada más están como de adorno, porque tenemos que trabajar sobre la plataforma. Eso significa que es el trabajo completamente de abdomen y de brazo, completamente. Porque estas plataformas son de 8 pulgadas, más o menos que 20 centímetros, pues no nos podemos fiar. Yo siempre les digo, no te puedes fiar en tus plataformas. Pisas mal, te andas cayendo y te andas rompiendo el tobillo o algo más. Entonces, todo el tiempo hay que manejar fuerza de brazo y fuerza de abdomen. Entonces, el piso se ve como muy amigo nuestro, pero la realidad es que aquí existe la gravedad. Y estar rechazando todo el tiempo la gravedad sí suele ser como cansado. Ahora, ok, entonces, me voy. Primera posición se llama pirámide. Literalmente, con sus plataformas. Sus plataformas es como si estuvieran trabajando con el pie descalzo en el empeño, ¿vale? No sobre los dedos. Voy a deslizar, ahorita en una plancha, y de plancha voy a subir a una pirámide. De pirámide a plancha. Estos ejercicios ustedes los pueden realizar en su casa. Ahorita que nada más voy a, vamos a hacer 5, 6, no más. Entonces, sobre plancha. Como si tuvieran una pelotita de pirámides. Las manos, vean, abiertas, no cerradas. Entre más abiertas y justo debajo de sus hombros y rechazando el piso, tienen mayor, este, pues sí, mayor fuerza. Entonces, plancha. Y elevo. Y vean mis pies. No coloco las plataformas, los tacones. Esto le resta elegancia al asunto y estética. Ahí. Y ahora, empujo. Y ya me queda en una plancha. Y pirámide. La nalga hacia arriba. La nalga respingada. Así es como siempre les digo. Déjenme hacerlo atrás porque si no... Y de aquí, empujo, empujo, venzo, venzo las plataformas. Y que den una plancha. Y pirámide. ¿Vale? Eso se llama pirámide. Y me hago un poquito hacia adelante para poder presionar las plataformas y deslizarme a una plancha. Y otra vez. Y pirámide. ¿Vale? Y deslizo un poquito mi peso hacia adelante. Y deslizo sobre mis plataformas. Y ya queda en una plancha. Y otra vez. Pirámide. Pirámide. Y... ¡Woo! Naturalmente. Y deslizo. Ya vieron. Esto, se darán cuenta que es muy pesado. Si ya lo intentaron, es completamente fuerza de abdomen. Porque el abdomen... Normalmente le decimos, aprieta el abdomen. Pero la realidad es que el abdomen contrae de tal manera, provocando que la fuerza se dispare hacia el techo. Y por ende, se levanten las pompis. Siempre, tanto en el polo, como acá en el exotic y el floor work no es la excepción. Trabajamos con fuerzas opuestas. Esas son nuestras planchas. ¿Y qué son las fuerzas opuestas? Y es normal. En la vida diaria lo hacemos. Si yo tengo una fuerza a la derecha, tiene que haber otra que vaya a la izquierda. Forzosamente. Si una va arriba, otra fuerza tiene que ir hacia abajo. Eso es lo que diariamente a mí me permite caminar. ¿Vale? Entonces, aquí en el exotic floor work, las manos empujan y la colita como si me la jalaran en la pirámide. Entonces, va de nuevo. Y pirámide. Ya me jalaron de la nalguita. Y los brazos están empujando. Y deslizo con las piernas. Y otra vez. Pirámide. Y deslizo. Y pirámide. Deslizo. Si se quieren ver más creativas y tienen el espacio en su casa, Lo voy a hacer alrededor. Caminan. Uno, dos, tres, cuatro. Colocan la mano en la quinta. Pirámide. Y bajan. Y vuelven a caminar. Uno, dos, tres, cuatro. Lo voy a hacer. Pero desde aquí para allá. Avanzo. En plancha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pirámide. Deslizo. Y uno, dos. Tres, cuatro, cinco. Pirámide. Deslizo. ¿Y para dónde voy? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pirámide. Y deslizo. Espérate, espérate, espérate. Porque se me acabó el espacio. Y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pirámide. Y deslizo. Y de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pirámide. Y deslizo. Deslizo. Con esto, de verdad, créanme. Van a fortalecer. Vengan para acá, mi señor, por favor. Segundo ejercicio de fortalecimiento. Si creen que esta pirámide ya está pesada, vámonos a la que sigue. Es escorpio. Facilísimo. Los escorpión ven su colita como pica. Se tiene que envolver su colita, pues, para picar a su, ¿cómo se dice? A su huésped. Entonces, los brazos. Fuerza de tríceps. Voy a flexionar los brazos en una pirámide. Ubiquen, pirámide. Voy a flexionar los brazos. En el orden que les voy a decir, van a ir pegando su cuerpo. Flexiono brazos. Perdón por la cara que se me va a hacer. Cachete que presiona sobre el piso. Cachete. Pecho. Abdomen. Así voy a bajar. Mientras que una pierna, ahorita la caquiena, con la que crean que se les hará más fácil, la voy a elevar y la voy a redondear como si fuera, pues, sí, un escorpio. Ok. No sé de qué lado me salga mejor. Voy a intentar los dos. Ok, vamos. Y pirámide. ¿Vale? Aquí tengo las piernas juntas. Subo mi pierna. Entonces, flexiono brazos. Y vean que la cola se me va a quedar arriba. Coloco cachete. Pecho. Abdomen. Y la pierna, vean, está flexionada. Y baje. ¿Vale? Entonces, todo sucede al mismo tiempo. No hay algo que si primero bajo y después la pierna. Mientras voy bajando, la pierna va haciendo su movimiento envolvente como escorpio. Entonces, una vez más. Queda aquí. Pirámide. ¿Vale? Y elevó la pierna. Y la pierna me la están jalando para arriba. ¿Quién? ¿Quién sabe? Fantasma. Y flexiona brazos. Hecho. Cachete. Pecho. Abdomen. Y extiendo la pierna. ¿Vale? Una vez más. Vamos a hacerlo del otro lado. No le vas a caer ni yo. Corazón. Vámonos. Y arriba. Sube la pierna. Contraria. Flexionando brazos. Y cachete. Pecho. Abdomen. Y pues la pierna sucedió en todo tiempo. Otra vez. Uy, mañana. Los brazos. Dios, ¿qué pesas ni qué pesas con esto, señoritos? Y una vez más. Pirámide. Y elevó la pierna. La pierna se queda arriba. Y flexiono. Brazos. Los brazos tienen que estar muy fuertes para rechazar el piso. Cachete. Pecho. Abdomen. Ay, extendí pierna. Y aquí es donde se siente tan bonito. Ay, de cierto. Ok. Y, por ende, lo pueden combinar. Si se quieren ver acá muy calistélicos. Y le quieren meter a cajita al asunto. Lo voy a hacer en forma circular. Mi espacio no me permite. Creo que más que hacerlo en forma circular. Entonces. Camino. Uno, dos, tres, cuatro. Pirámide. Escorpión. Y de escorpión, obviamente, llego al piso. Subo en plancha y lo hago para el otro lado. ¿Vale? Y avanzo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí dice seis. Subí. Elegó pierna. Bajo. Y quedé. Y aquí nada de que subo bonito. Este, subo sencillito, bonito y me acomodo. No. De aquí. Fuerza de plancha. ¡Ja! Y avanzo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pirámide. Subo pierna. La otra. Alterne. Y cachete. Pecho. Abdomen. Bajé. Y de aquí. Plancha. ¡Ja! Y avanzo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otra vez dice seis. Arriba. Arriba la pierna. Y flexiono. Flexiono. Cachete. Pecho. Abdomen. Brazo. Ya llegué a mi lugar. Están pesadas. Pero están muy chidas. De verdad que sí. Están muy padres. Ok. Vente para acá, mi amor. Por favor. Estos dos ejercicios les van a ayudar un buen, y no solamente para exotic, hasta para fitness o hasta, si hacen danza árabe, si hacen zumba, con eso van a echar sus derechos, créanme. Ok. Pues estos dos, como dije, son de ejercicios. Ahora sí, me voy a ir a la parte técnica del exotic flow. Hay un movimiento que quiero que entiendan, que se trabaja tanto base work como floor work. Base work es el trabajo con el pole, y floor work es el trabajo en el piso, en el que si se dan cuenta, no es necesario que cuente con un pole. Por lo general se utiliza cuando la transición en competencias o en exhibiciones de un pole a otro, por lo general es también requerimiento de una competencia, y tiende a ponderar una calificación. Entonces, en exotic trabajamos, una vez mi mamá me enseñó un video, y me dijo, parecen viboritas, y efectivamente, hay mucho onduleo de todo mi cuerpo. Este onduleo proviene del cuerpo, mi parte central del cuerpo, que es la zona de la pelvis. Eso tiene mucho peso. Por lo general me enseño con tubo, con el pole, pero bueno, hoy es floor work. Vean cómo me voy a poner, la pelvis, el primer movimiento que pueden hacer antes de dormirse, a levantarse, a daban los trastes, es aprender a hacer concavada y convexa la pelvis. Saco-mento, saco-mento, saco-mento. Si se ve bien en la cámara, mi señor, eso, ahí, ese es el primer movimiento. Y después de un rato de las piernas. Como en danza de la B, a mí me encanta también de danzar la B, es aprender a disociar el cuerpo. Pecho, pelvis, y ya, las piernas, los brazos, pero hay que aprender a distinguir de la cintura para arriba, pecho, cintura para abajo, pelvis, que los dos pueden hacer un movimiento completamente contrario, pero cuando los integra se ven bien padres. Entonces voy a hacer pecho, mi pecho lo voy a hacer hacia adelante, y mis nalquitas, si se dan cuenta, se van para atrás. Hago arco, hago pecho, y hago arco, y contraigo el abdomen. Pecho, y hago arco, contraigo el abdomen. Eso es apretar el abdomen, no solamente es como, no sé, apretar en el sentido de la palabra, se trata de contraer el abdomen, contraigo y saco pecho, contraigo y saco pecho, contraigo y saco pecho, contraigo y saco pecho. Ahí. Exactamente, ese movimiento es muy importante y es constante, al menos en mi estilo de exotic policy es constante ese movimiento. Este movimiento siento que da la sensación de fluidez y creo que todo el tiempo estamos en movimiento, y que ya no se ve un movimiento mecánico, what up. Entonces, saco pecho, y contraigo, saco pecho, y eso que todavía no metemos, pecho, ¿vale? Después de un ratito de estar haciendo este movimiento, lo vamos a hacer en el piso. Es un puente, este puente se utiliza en pilates, ¿no? Es muy clásico del exotic ball. Nuestras manitas van a tocar, van a agarrar los tacones y me voy a elevar. Bien, necesito que te bajes corazón, por favor. Ahora sí, aquí quiero que le cueste mucho atención, atención a mi pelvis. Vean que todavía la pelvis la subo lo más que me permita mi arco. Elevo, ¿vale? No con la panza de fuera, ¿eh? Miren, aquí está la panza de fuera. Pancita adentro. Ahí. Voy a contraer. La contracción, piénsela como si alguien les diera un puñetazo en el abdomen, ¿verdad? Pues no sé qué rían estáticos ahí. Hay un movimiento consecuente. Contraigo. Aquí no se ve, pero estoy haciendo un poquito. Vean, vean mi mano. Puedo meter mi mano en la espalda y estoy haciendo arco. Arco. Y el arco me dispara la pelvis. Y contraigo pelvis. Hago arco. Pelvis arriba. Contraigo. Y hago arco. No sé si se alcanza a ver. Arco. Y pelvis. Contraigo, hago arco. Y pelvis. Contraigo, hago arco. Y pelvis. Contraigo y hago arco. Y pelvis. Contraigo y hago arco. Y pelvis. Contraigo y hago arco. Me voy a decir, ¿dónde quedó el pecho, Luz? Es que todo el tiempo el pecho lo tengo de fuera. Aunque no hay chichis. Yo no sé. Todo el tiempo el pecho está de fuera. Y ahí. Aunque obviamente cuando bajo se ve más que lo tengo de fuera, ¿no? Y aquí no estoy, miren, hundida. Estoy con el pecho de fuera. Y estos son body waves desde puente. O desde right. Soy malísima para el inglés, la verdad. Este movimiento es estar igual practicando y estar súper exagerando los movimientos para que se alcance a percibir. Nuestra coreografía va a empezar de esta manera, ¿vale? Entonces voy a hacer cuatro. Uno. Dos. Tres. Y una más. Cuatro. Necesito que el apéndix se quede arriba. Ahora. La verdad se nos está. Espera. Mi pierna externa, que es la que está hacia su pantalla, va a pasar por debajo. Esta figura se llama diamante, ¿vale? Va a pasar por debajo. Y mi brazo interno, el que no se ve a la cámara, va a pasar por arriba. Y vean mi brazo interno. Por arriba. Por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba. Y voy a quedar completamente boca abajo. Una vez más esa parte. Entonces, ¿qué dejo? Ya ese dispato, ¿no? Paso por debajo. ¿Vieron? Brazo interno por arriba. El otro que está aquí flexionado, va a pasar por debajo de las boobies. Y mi cabeza hace arco, 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 arco. Y desenvuelvo con mis piernas extendidas. Mis manitas las voy a colocar a la altura de mis orejas. Y el siguiente movimiento es una obra, otra de mis orejas. Entonces, voy a flexionar mi pierna izquierda, derecha. Dos veces. Izquierda, derecha. Y mis manos, una vez más, son las que rechazan al piso. Y mis nalgas, como si alguien me estuviera jalando de las nariquitas, me jalan. Me jalan, me jalan, me jalan, me jalan. Y no sé si se dan cuenta, pero aquí lo último que estoy despegando del piso es precisamente mi cachete. Y pelazo. ¡Ah! De sirenita. Una vez más lo hago. Por favor, que mi señor productor, ay, este, mi camarero se quede con mi cámara ahí abajo. Quede aquí. Vean mis nalgas, vean mi abdomen, vean mi cachete. Uno, dos, esta se va a quedar flexionada. Mis manos empujan. Si se dan cuenta, mis nalgas ya están arriba. Tengo un tremendo agujero, lo que es en mi abdomen, y el pecho está en el piso al igual que mi cachete. Y empujo, empujo. Vean que la última que llega es el cachete. Y la limpiadera del piso está bien buena. Y vean, posición de res oriental. ¡Pum! Y pelazo. El factor sorpresa. Y vexofiquero. El pelazo. ¿Vale? Entonces, y de aquí, voy a hacer un círculo grande con mi cabeza. Y las manos de atrás hacia adelante, voy a hacer un círculo y me voy a colocar en cuatro puntos. Y le voy a hacer un círculo, y me voy a hacer un círculo grande con mi cabeza. Y me voy a hacer un círculo grande. Y me voy a hacer un círculo grande. Y, flexiono, flexiono, empujo, rechazo, 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 pelazo, circulito de cabeza, manos que hacen círculo, y flexiono la pierna, y me voy, me voy, me voy, y quede, ¿vale chicas y chicos? Ok, vamos a hacerlo todo hasta ahí, y me voy con otros cuatro movimientos, entonces, quede, y empiezo, yes, uno, y dos, y tres, y cuatro, realmente es como cuatro y medio, paso por debajo, el brazo por arriba, y me quede, y flexiono, flexiono, y me embarro, me embarro, me embarro, me embarro, me embarro, me embarro, pelazo de sirenita, y, espérame, espérame, se me está saliendo esto, circulito, manos que se van al frente, a cuatro puntos, flexiono, y hago jorobita, y baje, baje, de ahí, una pequeñita rodada hacia enfrente, en estas rodadas se ven como muy complicadas, lo que les digo a mis alumnos, que lo único, déjame peinando, si me vas a hacer close up, déjame me peino, porque siempre termino descreñada, la cabeza, tienen que aprender a no dejarle peso a la cabeza, y que la cabeza, se libere, y eso, automáticamente, les va a resolver, la organicidad, y en el piso de estos ejercicios, ok, entonces, quede aquí, a ver, ok, sí, yo creo que sí, para que lo vean de este lado, vean, mi brazo, el que no se ve, pues no se ve, porque está extendido, efectivamente, y mi brazo izquierdo, que es el que está hacia ustedes, lo voy a colocar igual, a la altura, como de mi oreja, ¿recuerdan la pirámide? pues por eso, de verdad, de verdad, que insisto mucho en las pirámides, voy a recargar mi peso, en la cabecita, y voy a elevar, vean, es otra pirámide, pirámide con cachete, ¿vale? esa es mi pirámide, la liberación de la cabeza, es hacia adentro, acércate por favor, Yonta, gracias, vean, aquí, y, elevo, la cabeza, la van a liberar, la van a girar, hacia adentro, hasta el momento que sus rodillas, queden alineadas, con sus ojos, ¿ya vieron? me podría encajar los ojos, ahí, una vez más, cabeza, liberación de la cabeza, hacia adentro, y, subí, meto la cabeza, hasta que se queden rodillas alineadas, manos abajo, estas manos, ¿por qué están abajo? pues para no dar el pacazo, así como me decían a mí, bajo lento, 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 cruzo aquí las piernas, para hacerlo exotiquero, y las manos que están abajo, las voy a elevar, y, como si tuvieran mucho peso mis piernas, a la vez que van bajando, yo voy a subir, haciendo arco con mi torso, con mi espalda, va, una vez más, esa parte, entonces, ya estoy poco abajo, y, elevo mis nalgas, pirámide, libero la cabeza, me alineo con mis rodillas, bajo lento, y justamente ahí, cambio las manos, muchos palos, cruzo la pierna, y subo, haciendo arco, esa es, una marometa, hacia adelante, ahora, fíjense, sigue, movimiento, bueno, ahí lo puse en mi página, swing, and branch, y puente, el movimiento del swing, es un movimiento como de parabrisas, de parabrisas que limpia, tuc, 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 vean como tengo mis piernas, vale, terminé, voy a girar mi torso, hacia ustedes, y ustedes hacia mí, y, las piernas, vean, va a pasar por debajo de mis pompas, eso significa que necesito rechazarme con las manos, para que, baja mi amor, baja, vean, pasan por debajo de mis pompas, una vez más, ahí, ahí quedé, vale, giro, hago mi espiral, hacia ustedes, y, me elevo, y mis dos piernas, que ya no están cruzadas, pasan por debajo, obviamente voy a quedar con las piernas flexionadas, y de ahí, proviene el swing, lo voy a hacer de enfrente de ustedes, pero realmente quedan de lado, eh, el swing, es este movimiento, este, como de parabrisas, ya vieron, ahí está, entonces, voy a hacer swing, uno, y swing, dos, y otra vez, voy a pasar de regreso, y podría ser infinito, obviamente, pues no lo vamos a hacer infinito, porque pues estamos haciendo un poco, no estamos practicando los movimientos, pero si quieren practicarlos en su casa, esto es un movimiento de fluidez, swing, puente, swing, puente, swing, puente, vale, entonces, una vez más, desde el piso, acá, desde el piso, pues donde vas, estamos haciendo, ok, y, elevo pirámide, libero cabeza, alineo, bajo, cruce, y subí, me quedo en el aire, giro, paso por debajo, hago un swing, y paso por debajo, y ya quedé, viendo hacia ustedes, más o menos, chicos, ok, aquí sí me voy a tomar, ¿qué hora es?, dos minutos, me acerca la pantalla, ¿tienen dudas?, es momento de textearlo, a ver, voy a girar, ¿eh?, ah, ya cambiaron la pantalla, me encanta, gracias, Alejandra Saray, Fer, corazoncitos, hola, chiquis veras, sí, yo te conozco, gracias, Zulema, buenísima la clase, wow, eres súper, gracias, sí, pero hasta ahorita no hay dudas, si no para, si no, le voy a continuar, ¿eh?, yo me emociono, yo una vez, ya que me dan piqué, me puedo poner así, tres horas a hacer así la psicotorografía, o me pongo a platicar, así que mejor no me den chance cualquiera de las dos, ok, creo que no hay dudas, bueno, entonces continúo, bueno, ahí se los he doy a mi espacín, y ya, uh, aquí me ven, ok, vamos a hacerlo todo, una vez más, y ya está ahí, con música, ¿vale?, entonces, con música, pero no también me falta, de hecho, entonces, empezamos, y, body waves en puente, y es uno, y es dos, y es tres, y es cuatro, paso por debajo, y la mano, y uno, dos, y, este, me embarro, 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 sirenita, circulito, bracitos, y, joroba, aquí, la joroba, la joroba, la joroba, la joroba, la joroba, y bajé, y ahora sí, desenvuelvo, aquí ya lo fijan todo en una sola exhibición, ¿eh?, y bajo, y subí, y paso por debajo, y subí, y quedé, ¿vale?, me estoy, este, me estoy deshaciendo, ahí, ¿vale?, voy a quedar en esta posición, que a mí me gusta mucho llamarla swastika, la swastika por lo general es con las piernas abiertas, pero también la vamos a llamar swastika con las piernas, este, juntas, vámonos con el siguiente, shoulder stern, también es basiquísimo del exótico, a lo mejor para los guías se lo saben, pues ya, que bien, si hay nuevas, pues les explico, ¿vale?, shoulder stern, para mantener el equilibrio, es un rectángulo, mi base, hombro, a la altura de mi hombro, voy a colocar mi brazo, y en medio de ellos dos voy a colocar mi oreja, mi triángulo de la vida, hasta aquí también se pierde, ahora, mis dos piernas, vean, mis piernas, ¿ya está? ¿qué se ve? La de abajo, no pongo, y aquí no se puede por las plataformas, está imposible poner el metatarso, tiene que ser sobre la plataforma, pura fuerza de abdomen, y punch, de brazos, y por arriba, puede subir de dos maneras, por swing, ¿se acuerdan del swing?, o por lanzado, en esta ocasión yo lo voy a subir por lanzado, vean que mi pierna tiene que traspasar mi cabeza, ¿vale?, vean, piecitos juntos, y subir, y sigue siendo mi triángulo de la vida lo que me sostiene, muy sencillo, la pierna que subí, la que está por encima de mi cabeza, necesito quitar un poquito el brazo, flexiono, y otra vez, liberación de cabeza, ¿ya vieron? Por eso si terminamos en el floor work, super desgreñados, liberación de cabeza, y vean, mi pierna ya quedó extendida, y esta va a ser un círculo, y dos círculos, quedó extendida, círculo, y círculo, ¿ya vieron? Bueno, entonces, una vez más, hágate cuenta que ya subí, quedé con las piernas cruzadas, y fuerte, subir, fuerte, quedé con las dos piernas juntas, y coloco mi triángulo de la vida, y el eje, hago shoulder stand, quito un poquito la mano, para poder bajar, la rodilla que subí, y ya quedé con la pierna extendida, y hago círculo uno, y círculo dos, hasta quedar, vean, con piso en los talones, de aquí, mi mano, vean, chocita, me siento, otro swing, y del swing, hago una linda V, y me monto sobre mis rodillas, eso está relativamente sencillo, pero repito, shoulder stand, quito mi mano, coloco rodilla, y hago círculo uno, y hago círculo dos, la mano, chocita, me siento, swing, V, y junté, de aquí, viene otro, jump and split, literalmente, me voy a montar un poquito, no mucho, no creo que es mucho, sobre las manitas, mis tapones, van a ir hacia mis nalgas, y justamente, cuando descienda del salto, voy a abrir un split, entonces, literalmente, vean, voy a hacer esto, la primera parte es esto, no pegan sobre sus rodillas, maltraten a sus blazers, todo lo que quieran, pero no a las rodillas, lo primero que cae, aquí, ahorita son los blazers, talones, 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 a las nalgas, talones, a las nalgas, cuando descienda, en mi caso, porque, bueno, mi split, más poderoso, es el derecho, la derecha se va a ir hacia adelante, y cae, ya vieron, una vez más, si ustedes pasan aquí abajo, no les va a dar, como, ni la distancia, ni el tiempo, para poder abrir un split, necesitan elevar, lo más que les permita, su fuerza y su miedo, y, y cae, y el pedazo, una vez más, otra vez, quedé, me monto sobre las cuatro puntos, y, y abrí, entonces, lo unimos, desde shoulder stand, y, shoulder stand, quito ligeramente la mano, coloco la rodilla, y hago círculo uno, y hago círculo dos, coloco la mano, swing, V, y me monto sobre mis rodillas, cuatro puntos, salto, y, ah, split, ya vieron chicos, más o menos, ok, vamos a hacerlo, todo hasta ahí, sin música, sin música, y luego con música, ahí está, y, coloco, me agarro bien, me aferro a los tacones, y, uno, y, dos, y, tres, una más, y, cuatro, paso por debajo, brazo por arriba, flexiono, 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 y me embarro, me embarro, me embarro, me embarro, me embarro, pelazo, pelazo en círculos, y, brazos, y, jorobita, o cobra, y, elevo, libero, desde aquí si quieren pueden cruzar, ¿no? y, hago círculo, me enchuaco, paso por debajo, swing, y, paso por debajo, shoulder stand, coloco rodilla, circulito uno, circulito dos, manita chueca, swing, V, coloco, y, ¡ja! y la actitud, por favor, sí, con actitud, porque sin actitud, pues no, no es exacto, chicos, entonces, de aquí, no lo voy a ver, pero ahorita me va a decir mi mareado, ¿tienen dudas, alguien, un minutito, antes de hacerlo con música? ¿no? ¿no? ¿me contestan? ¿no? ¡perfecto! ok, voy a poner un poquito de música, ¡ah! ¿demonios? ¿no se va a poder? ¿me acordé? ¡ah! ¿demonios? bueno, Alexa, reproduce Spotify, ¿verdad? 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 sí, sí me ha dado, ¿verdad? 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 puedes traspasar a la música que a ti te guste, ¿vale? entonces, vámonos, ¿verdad? cuatro, cuántos, ¿verdad? ¿qué? ¿verdad? Y se me acabó la música Ay, se me acabó la música No puedo volver a arrepentir, ¿vale? Perdón Alexa, canción anterior Aquí por ejemplo ¿Vale? 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 Tres, catorce, quince, 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 quince ¿Vale? 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 Tres, catorce, quince, 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 quince Sí, más o menos ¿Vale? ¡Dudas, corazones! Miren, que me voy a la villa así Dice, no tengo split, no te preocupes Ahora, espérame Alexa Para, gracias Si no hay split Ay, no sé qué tan bueno sea decir esto ¿Te me ayudas? ¿Qué haces? Ok Lo voy a visualizar Visualízamelo desde arriba, por favor Ok Ok, un split Debería ser Pues derechito, ¿no? Una pierna delante Y una atrás En esos splits De exotic Muchos son a veces Pueden ser hechizos Utilizamos mucho ese Ese término en danza ¿No? Los splits Hechizos Porque realmente No estoy cayendo sobre mi pelvis Estoy Cayendo de lado Si tengo el split ¿No? Pero De esta manera Vean Es para los que no tenemos como mucho split O los que no tienen mucho split Quedan En una V Y Frente al público Y ya Es como el split Pero bueno La idea es caer siempre En Ay, estoy subiendo En la alineación correcta ¿Vale? Lo vamos a volver a hacer con música Dos veces más Y ya me cuentan Qué tal es fuerte ¿Vale? Alexa Canción anterior Pásalo Alexa Siguiente canción Improvisación Es el momento aquí de seducir ¿Vale? 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 Alexa? ¿Vale? 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 Y eso es como un episodio. Y eso es como un episodio. Y eso es como un episodio. Y el brazito atrás. Y jalo fuertemente. Espero que les sirvan estos pequeños movimientos que les enseñé. Que sí, a lo mejor tenían conocimiento de ellos, pero no sabían cómo se ejecutaban o fabricaban. Bueno, pues que tengan un poquito más de idea. Eso es a lo que yo le llamo técnica de exotic floor work. Que no solamente aprender con el baile. El baile es padrísimo, yo lo sé. Pero a veces, bueno, muchas veces primero necesitamos saber cómo se ejecutan primero los pasos para poder realizarlos bien en lo que es una coreografía. Entonces, bajo. Y estiro. Y nada y exhalo. Y regreso. Me siento. Con two-deplacers. Voy a hacer flex. Que las rodillas no se doblen. Rodillas bien extendidas. Flex. Estiro, estiro mi esquio tibial. Alargo. Que no estén colobaditos. Alargo mi espalda. Y ahora sí. El swastika. Una pierna adelante y una pierna atrás. Y coloco mi hombro sobre la pierna de delante. Inhalando. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Regreso. Y cambio de pierna. Una delante y una atrás. Mi hombro de adelante. En mi rodilla de adelante. Alargo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y regreso. Matitas. Más de muñequitas. Alargo. Cambio. Esa. Y me vamos si quieren sobre las rodillitas. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Y en nuestra última inhalación. Vamos a sacar el aire con un suspiro. Inhalo profundo. Exhalo con un suspiro. Acabó esta clase. Tenemos cinco minutos para que vayamos a tomar agua, secarnos al baño, a comer algo si nos estamos muriendo. Y regreso y voy a dar diez minutitos para que me pregunten si tienen dudas o quieran saber algo de mí. Y este, pues ya, vale, nos vemos en cinco minutos y no me voy a empezar a seguir platicando. Espero que les haya gustado. Regreso. Regreso.